¿Cuándo iré a visitar a Gael? Ya pasamos con él Spring Break hace poquito en marzo Fuimos nosotros a pasar toda la semana con él Y estoy bien emocionada porque él viene con nosotros acá en el verano Así que va a estar aquí todo el verano que no tiene escuela Y pues ya tenemos muchos planes, o sea, de ir a acampar o salir a hacer cosas con él Él está súper emocionado de ir al gimnasio con nosotros Que está súper cute Porque ya está entrando esa edad en donde, ya saben, o sea, quiere ir al gimnasio Y que se quiere ver mejor Y hasta el cabello, ya vieron cómo lo traía con un perm que se hizo con el cabello rizado Ay, no Pero, miren Él está encontrando su estilo Con que yo sepa cómo es su corazón Y con que sea Yo sepa que es buen niño Tiene buenas calificaciones Y así, o sea, yo no soy quien para decirle No, no puedes hacer esto Obvio que tiene de cosas a cosas O sea, el cabello es cabello Le va a crecer, se lo va a cortar O sea, ese tipo de cosas sí No me importa mucho a mí Pero se le veía bien, bien cute Y hablando de cabello, oigan Cuando fue el día que les mostré El video de Que les grabé de cómo me hago el cabello y así Yo en serio no podía creer cuántas personas se atreven a escribir O sea, y no solamente a mí, sino en general O sea, a escribirle a otra persona Como, ay, no me gusta cómo se te ve O se te veía mejor así O, ay, te ves más vieja O sea, críticas que yo me quedo como O sea, yo nunca podría escribirle eso a nadie Que conociera o que no conociera O sea, y a lo mejor yo lo veo así Porque como yo he pasado Bueno, para las que no saben Yo pasé por alopecia Hace, en el 2019 Me salió alopecia ariata O sea, que es algo que yo no tenía ni idea de qué era Pero me afectó mucho O sea, en mis autoestima Me afectó, o sea, tomó un tiempo Para que yo aceptara que esto Ya cuando te sale Te puede volver a pasar Y toco madera Espero no me vuelva a pasar Porque no me ha pasado No me ha Después de que me creció el cabello Ya no me ha vuelto a salir Pero Desde ahí Yo empecé a ver mi cabello diferente O sea, como que ya lo empecé a ver Como que, ¿sabes qué? Mi cabello sí es parte de mí Pero no me define, ¿saben? O sea, antes sí yo tomaba mi cabello Como, ay, como parte de mi ser Y así Y desde que me pasó eso Ya fue como Me corté el cabello Por razones de que, pues, ya No tenía mucho cabello Se me veía muy poquito Entonces, esa fue la primera vez Que me corté el cabello Y me gustó el corte A Justin también le gustó O sea, estaba Me sentía así como libre Feliz y así Y esta vez Quise hacerlo de nuevo Dije, ¿sabes qué? Ahorita se está usando el cabello Corto Así que, pues Me lo voy a cortar Y ahorita me está gustando mucho O sea, me siento como muy fuera De mi zona de confort Pero lo estoy disfrutando Me gusta O sea, sí siento como que Sí se me ve mejor Un poquito más largo Pero Pues algo diferente, ¿saben? Pero al leer esos comentarios A lo que voy Es que Nunca sabes la razón Por la que una persona O sea, por la que una persona Hace algo O ¿Qué tal si Ahorita estuviera yo Batallando con alopecia Otra vez Y luego Leer esos comentarios Sí me afectarían ¿Saben? O sea Y es lo que yo pienso A veces Como Somos tan A veces No tenemos filtro ¿Saben? Sin pensar primero Como Ay ¿Por qué estará pasando Esa persona? No sé Pero bueno Quería comentar eso Porque estábamos hablando De cabello ¿Qué sueño no has logrado En tu vida? Para serles honesta Creo que esto ya se lo sabía Comentado En otras ocasiones Es que No vivo mi vida Pensando Tal vez sea malo No sé Pero Nunca he vivido mi vida Pensando como El próximo año Voy a hacer esto O en cinco años Voy a hacer Voy a lograr esto O tengo esta meta Nunca he vivido De esa manera Siempre he vivido mi vida Como que guiada Por cómo me sienta O sea Si Si algo me está molestando Si algo no me está gustando Si me siento incómoda Si Me siento feliz Como que siempre trato de guiarme Por las cosas que me hacen feliz O sea Sea lo más simple del mundo Si eso es lo que me hace feliz Por ahí me voy Y Sí Siento como que Como tipo esta mudanza O sea A muchas se les hizo como que Qué estás loca Cómo vas a dejar tu casa Tanto que la metiste Y trabajaste Y la 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 O sea Si me quedo pensando en eso Me hubiera quedado en Arizona Pero cuando yo vine a visitar Cancer City Algo Así como Sabes como cuando vas a un lugar Y que algo te llama O conoces a una persona Y te llama Ese mismo sentimiento Fue como Porque Justin ya llevaba Qué Como ocho años Diciéndome Te mudarías A Cancer City Y te mudarías Y yo así como No O sea Nunca me veía viviendo aquí Hasta el momento que vine Y fue como Ok wow Sí me veo viviendo aquí Sí me veo O sea Que Con mis hijos aquí Y La verdad Siento que para Bueno Para lo que es Elia y Gian Fue la mejor decisión Porque la comunidad De la escuela O sea Y todos los papás Que están en la misma escuela De Elia Dicen lo mismo Hay personas Que se han mudado O sea Hay personas Adultos Que fueron a esa escuela Se gradúan Lo que sea Se fueron del país Viviendo en otro lado Y ya tienen hijos Y regresan aquí Solamente para que sus hijos Vayan a esta misma escuela Y no sé si sea Nomás Algo de esa escuela O si sea así En todas las escuelas Pero se siente mucho La comunidad Y o sea No sé ni cómo explicarlo O sea Algo que nunca sentí Estando en Arizona Especialmente teniendo A mis niños Allá en la escuela O sea Sí los papás Son buena onda Y así Pero No sé cómo explicarlo Aquí los papás Como que se toman Mucho en cuenta Y siempre están Apoyándose unos a otros Tienen un Un text Text link En donde están Todos los papás De kinder Y de que Recomendaciones O de que Eh yo Voy a hacer Voy a ayudar Hoy en el lunch Ahí en la cafetería O no puedo ir Alguien puede ir por mí O sea Siempre es así como que No sé Nunca había experimentado Eso a lo mejor Ya les había comentado Esto creo Pero Elia va A una escuela Católica Que yo nunca me imaginé Que iba a ir A una escuela católica Porque pues yo no soy católica No crecí católica Pero Eh Realmente no es como que Es too much ¿Saben? O sea No es algo así como que Implemente mucho O implementan mucho Sino que nomás se siente Una comunidad Como así como Otras iglesias también Ah Gael Si se piensa mover Acá con nosotros La verdad No sé Eso espero Espero que un día diga ¿Saben qué? Si me quiero vivir con mamá Pero él está feliz O sea Él está feliz Con Su papá Eh Con sus amigos Y Eh Si Estoy así siempre Como que changuitos Tengo esa como que Ah ¿Cómo se le dice? Como esa Ah Se me fue la palabra Pero Esa esperanza Tengo esa esperanza De que cuando venga En verano Y que Conozca Porque ya Ya le eché ojo A los A los niños De donde viven De la edad Gael Como para cuando Él venga Poderlos juntar Pues Ya lo inscribí En natación O sea Para que se empiece A hacer amiguitos Y así Que él Empiece también A hacer una comunidad Aquí La pregunta del millón Que si Justin Todavía está trabajando Si está trabajando Él está creando Su propia empresa Pero pues Ah Como Todo mundo sabe Que es Self-employed O sea Que abrieron Su propia compañía No es fácil Si toma tiempo Eh Porque está planeando Qué nombre Eh Se está viendo Con abogados Ah Son muchas Muchas Muchos factores Que si volveré a Europa Este año Oigan No saben cuántos viajes Queremos hacer O sea Nos encanta Nos encanta viajar Conocer nuevos lugares Eh Si queremos ir a Europa De hecho Justin va a cumplir 40 este año Y Están planeando Bueno Estamos planeando Él y un grupo De sus amigos Que también cumplen 40 Irnos todos A Europa Para celebrarlo Pero no sé Todavía no sé Somos bien A último momento Siempre Siempre planeamos Todo Te visitará Pronto Jenny Espero y sí Creo que sí Para su cumpleaños Dice que quiere venir Porque fue lo que Le regaló su esposo Para Para navidad Le regaló Tickets De avión De avión Para venir A visitarme ¿Crees que tendrías Este estilo de vida Si no te hubieras Casado con Justin? ¿Qué pedo? La verdad No sé Nunca sé No se sabe eso La verdad Y no es No es que sea No más Justin O yo ¿Sí me entienden? O sea Somos un equipo Los dos hemos creado Esta vida juntos Porque no No más O sea Él no es millonario Y me tiene acá ¿Saben? Como no sé A base de qué Fue esa pregunta Pero bueno ¿De dónde saco Mi home decor Tan bonito? Me inspiro mucho En Pinterest Oigan O sea Siento que tengo Mi estilo Así como muy definido Y ya cuando veo Así como Uh me gusta Esto de esta casa O uh me gusta Esto de esta sala O como pusieron El sillón Y así como que Poco a poquito Voy agarrando ideas De diferentes partes Y lo pongo Todo junto Pero sí Me consideraría Que soy así Como si voy a un lugar Y veo algo Uh esto se vería Muy padre Así sé Cómo combinar Las cosas Y me encanta Me encanta Estar Cambiando cosas Primero pongo Una cosa acá Y luego me aburre Y luego la cambio Para acá O sea siempre estoy cambiando Me gusta mucho eso Y luego la cambio